A Cristian Espinosa, Presidente Regional Amazónico de Ligas Deportivas Cantonales, fuertes los aplausos. Igualmente al Ingeniero Eric Aragón, fuertes los aplausos. Igualmente vamos a recibir al señor Mario Garcés, padre de nuestro campeón, fuertes los aplausos. Seguramente vamos a recibirle a Mario Enrique Garcés, campeón de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario, Argentina 2022. Como primer punto tenemos las palabras de Fabián Aragón, entrenador de la disciplina de boxeo. Buenas noches con todos. Primeramente permítame darles un agradecimiento por estar presente en este acto de recibimiento a nuestro atleta, quien además de ser un representante de nuestra provincia, nos representó al país entero y partiendo pues desde las arcas del Team Aragón, quien lo empezó formando desde sus categorías inferiores. Antes de empezar esta intervención, quisiera agradecerle primeramente a Dios por darnos esta fortaleza, por darnos el día a día, esa fuerza para seguir guiando a estos atletas que lo venimos haciendo desde 26 años hacia atrás, en donde inicié mi carrera como entrenador. Pues Mario Garcés es uno de los tantos atletas que se ha tenido en proceso, que utilizando la palabra lastimosamente muchos se han quedado en el camino, hoy pues estamos continuando con el trabajo arduo y con la proyección a la tan anhelada medalla olímpica que se está aspirando para el país y para nuestra provincia. Quiero agradecerles prácticamente a todos los que tenemos aquí presentes, a los que nos hicieron el recibimiento, a las personas que están pues al frente de todo eso y están poniendo su hombro para que aquellos atletas como esta vez pues Mario Garcés sigan subiendo su ranking, sigan preparándose y lleguen de la mejor manera pues a todos los sitiales y las convocatorias que nos puedan realizar. Muchas gracias. A continuación tenemos la intervención de Cristian Espinosa, presidente regional amazónico de Ligas Deportivas Cantonales. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta sala. Me siento muy orgulloso al representar a las Ligas Deportivas Cantonales de la región amazónica y recibir en esta noche con gran orgullo a Mario Garcés como campeón de estos Juegos, recibir a Fabián Aragón como un gran entrenador de la provincia de Pastaza. Es hora de que vayamos reconociendo el trabajo de nuestros técnicos, es hora de que vayamos reconociendo el trabajo de nuestros deportistas, el logro de nuestros deportistas, que a cada uno de los pastacenses en nuestros corazones nos llene de orgullo y reconocer ese esfuerzo de las familias, reconocer ese apoyo familiar que reciben nuestros deportistas porque ese va mucho más allá del apoyo de los organismos deportivos. Es hora de invitar a los organismos deportivos a unirse para decir que nuestros deportistas que van alcanzando logros como estos necesitan el apoyo, necesitan el respaldo y es necesario de que lo hagamos ya porque Pastaza tiene deportistas de gran envergadura como Mario Garcés, tiene técnicos de gran envergadura como Fabián Aragón y eso es digno de reconocer y un fuerte aplauso desde las Ligas Deportivas Cantonales de la región amazónica. A continuación, para continuar, intervención del ingeniero Erick Aragón. Muy buenas noches, gracias a todos los amigos que nos visitan hoy en esta rueda de prensa. Felicitarles de antemano, como le he venido diciendo y como hemos venido poniéndonos este proyecto en el hombro. Tanto como Mario, felicitarte, profesor Fabián Aragón por ese arduo trabajo que lo ha venido haciendo y también felicitar a esa entrega, mi estimado Mario, con usted como padre, quien ha estado siendo el pilar fundamental y la motivación para que su hijo pueda salir adelante. Gracias Cristian también por ese arduo trabajo que lo venimos haciendo y estamos articuladamente para seguir trabajando no solo en una sola liga, sino en las diferentes ligas a nivel de toda la provincia. Déjenme decirle que yo me siento muy, pero muy motivado, muy entusiasmado por ver a un deportista de alto élite como Mario Garcés. Esta vez no vamos a dejar ir a un deportista más de la provincia de Pastaza, un deportista que ha venido dando mucho, mucho que decir. Esta vez tiene 17 años y tenemos mucho por explotar, tenemos mucho que agradecer también a las empresas privadas, a los profesionales de la provincia de Pastaza, quien se han dado esa cita y también nos han apoyado tanto económicamente como emocionalmente para que Mario Garcés pueda estar aquí. Cómo no agradecer en especial al señor gobernador, quien ha estado también apoyándonos a Mario Garcés, también a las empresas privadas como son CACPE Pastaza, que también ha estado aportando con Mario Garcés para que esto se pueda dar. También a SIG Yasuní, Centro Integral de Capacitaciones Yasuní, quien él es un deportista becado, que también ahora va a interlaxar con la parte educativa, para que no se quede un deportista solo en la etapa educativa básica, sino ahora también que tenga un tecnologado, una profesión como deportista y pueda superarse más allá de su vida deportiva. Felicitar también a muchos profesionales más, como el doctor Doria Spín, que siempre está apoyando al deporte de la provincia de Pastaza. Déjame decirte y déjame decirle a cada uno de ustedes que así como Mario Garcés es el ejemplo nato para que sigan brillando más profesionales y más deportistas en la provincia de Pastaza. Muchas gracias. Con continuación vamos a tener la intervención de Mario Garcés, padre de nuestro campeón. Buenas noches, Mario, campeón. No sé qué decirte, viejo. Lo lograste, viejo. Te felicito. Todo el esfuerzo que hiciste lo tienes ahí. Y en las buenas, en las malas, estabas conmigo. Y gracias, Fabián. Fuiste desde el segundo padre. Siempre hemos estado en contacto contigo. Yo te dije, tenemos que sacarle a este. Y lo logramos. Y gracias al apoyo de cada ingeniero también. Hemos ido a una cúpula que para formarle a él hemos sacado de nuestros bolsillos a veces a un par de guantes, un par de vendas bucales. Pero de todo esto ahí está la cosecha. Y lo invito a la juventud de Pastaza que hagan el deporte. El deporte es bueno. El deporte es sano. Así como lo tienen acá, Mario. Hay muchos jóvenes que pueden lograr esa meta, ese sueño. Y les invito a la juventud de Pastaza que se dediquen al deporte. Gracias. Gracias. A continuación tenemos las palabras de nuestro queridísimo campeón de los Juegos Sudamericanos de la Comisión Rosario Argentina 20 a 22, Mario Enrique Garcet. Fuerte los aplausos, por favor. Muy buenas noches con todos los presentes. Bueno, primeramente yo agradezco a todos los que me tenían esto preparado la bienvenida a mi entrenador. Lo agradezco a él y gracias a Dios por hacerme llegar a casa sano y salvo sin que nada me pasara en el camino y por acompañarme en todo el recorrido. Se lo agradezco a él muchísimo. Ya que en cada combate que tuve siempre estuve pensando en mi familia primero y en los resultados que yo quería para que ellos se sientan orgullosos de mí, de lo que yo puedo ser capaz y me falta más y mi sueño es llegar a ser un campeón olímpico. Ya que así como dijo mi padre como de los recursos de él salieron algunas cositas que no tuvo tanta plata para comprarme o sea los par de guantes ya que la Federación Deportiva en esos momentos no nos apoyó en nada de implementación y me tocó irme a entrenar al gimnasio particular de mi entrenador me mantuve ahí entrenando con lo que lo que se podía cuando ya hubo el momento en el que me llamaron para la eliminatoria ahí para decirles que ahí recién me escuché o sea que ellos salieron diciendo que nos van a mandar un kid y todo un poco y eso ya fue cuando yo ya estuve ya yéndome para Argentina pero yo agradezco mucho al profe Eric porque él y todos sus hermanos y acá mi entrenador han estado siempre apoyándome me han estado dando buenas vibras que eso ya me me puse el corazón por delante para no bajar la guardia y dejarla hasta la última gota de sudor en el ring muchas gracias bueno para continuar tenemos la participación de los medios de comunicación preguntas libres al deportista por favor en el medio de comunicación vamos uno por uno por favor que nos cuentas un poquito la perspectiva que tienes para de aquí en adelante lo que es lo que lo que aspiras primeramente ahorita como ya acabamos o sea ya dimos un paso más ahora nos vamos a prepararla para lo que se viene que son los el cinturón de oro que va a ser en junio y los juegos panamericanos y eso son aspiraciones para llegar al mundial que va a ser en España lo que lo que se necesita es el apoyo de el apoyo de implementación y de y de kits deportivos para para los deportistas si nos puedes compartir un poco cuánta tu trayectoria dentro del boxeo nos decías desde muy pequeño que has estado siempre entrenando boxeos pues podamos conocer un poco más de Mario García bueno para decirles o sea yo cuando era pequeño yo me quise meter al fútbol me quise meter al fútbol porque me gustaba y bueno como mi papá me dijo que no que ahí tenía un compañero en el boxeo que que vivieron desde la infancia bueno me metí allí y poco a poco iba subiendo el nivel hasta que ya empecé a chocar guantes ahí con los compañeros y fue a mis primeros juegos que di buen resultado y poco a poco fui avanzando más técnicamente y para mí fue algo lindo venir tras etapas convirtiéndome en un campeón perfecto felicitaciones Mario felicitaciones muchas gracias una pregunta más no listo entonces damos por concluido la rueda de prensa y recibimos a nuestro bellísimo campeón de los juegos sudamericanos de la juventud Rosario Argentina 2022 muchísimas gracias y que viva nuestro campeón que viva aplausos